Por la Señora de la Santa Cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo Jesús habló así a sus discípulos. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. El Señor nos deja, en esta parábola de la vid y de los sarmientos, subraya la alegría que le da saber que estamos unidos a Él, y que ese es el modo de que la sabia, la vida, llegue a todas las uvas, a todos los frutos de la vid. El pueblo elegido había sido comparado con frecuencia por su ingratitud a una viña, y ahí se habla de la ruina y de la restauración de la viña arrancada de Egipto y plantada en otra tierra. Y ahí se expresa la queja del Señor, porque su viña, después de incontables cuidados, esperando que le daría uva, le dio agrazones, uvas amargas. Recuerdo que estaba en el autobús en Tierra Santa, en Tierra Santa, y pues estaba un poco, veíamos un autobús lleno de sacerdotes de distintas diócesis de España, y yo pues me tocaba predicar la meditación, entonces pues hablando, claro, en el autobús es difícil contemplar el paisaje si estás predicando, o estás viendo lo que esté escrito, lo que tal. Hice comentario de que había visto pocas viñas en el tiempo que llevábamos en Israel, realmente llevábamos tres días o algo así, y cuando nos bajamos en Nazaret, pues los sacerdotes que habían estado atentos a la meditación, pero también al paisaje me dijeran, pues si hubieras levantado un poco la vista y hubieran mirado hacia derecha o izquierda, sobre todo hacia la izquierda, que era lo que bajaba hacia el mar Mediterráneo, porque íbamos de sur a norte, pues hubieras visto cantidad de viñas, porque estaba todo rodeado de viñas. Es algo que los judíos estaban acostumbrados a ver, porque era propio de esa tierra y de plantar las viñas. Y Jesús utiliza la imagen de la viña para significar el rechazo de los judíos al Mesías, y a su vez la llamada a los gentiles. Ya que esa viña que fue arrancada de Egipto y plantada en la tierra prometida, como dice el Salmo 79, pues no da frutos, no acepta la unión o el reconocimiento del Mesías, pues vamos hacia los gentiles. Cosa que fue ocurriendo, porque mientras que nosotros estábamos en Israel, y siempre que vas a Israel te das cuenta de cantidad de peregrinos, venidos de todo el mundo, que van recibiendo la sabia, que van recibiendo la vida de Cristo. Por eso el Señor emplea la imagen de la vid, y de los salmientos en un sentido nuevo. Él es la verdadera vid. Lo dice al principio del pasaje del Evangelio de San Juan, que te acabo de leer, yo soy la vid verdadera. No se trata de fijarse en otra vid. Si no estamos unidos al Señor, pues no estamos en la vid verdadera. Podemos estar buscando, pues, si quieres, los frutos, podemos ir buscando en otros sitios, pero luego no en la vid verdadera. Cristo es la verdadera vid, que comunica su propia vida a los salmientos. Es la vida de la gracia que fluye de Cristo, y se comunica a todos los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Sin esa sabia, no produce ningún fruto, porque están muertos, secos. Es muy triste contemplar cómo, pues, cuando uno se desgaja de ese árbol que es la Iglesia, si uno se separa de la Iglesia, pues deja de... se va secando. Y lo comprobamos en tantos sitios. A veces, cuando alguien, pues se separa de la Iglesia católica, y mantiene, al menos, esa unión con Cristo, mantiene de algún modo u otro, pues todavía, todavía eso produce frutos. Porque aunque no esté en la Iglesia, pero sí es parte de ese árbol que ha ido creciendo, y que no contemplamos, pues en algunas... en algunos credos, o en algunas, digamos, fe cristianas, que todavía se siguen manteniendo. Por supuesto, pues en la Iglesia ortodosa, si quieres, o en el credo ortodoso, pues hay bastantes frutos, ¿no? Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mantienen esa unión clara con Cristo. El único que, pues, digamos, no están unidos al Papa, pero el resto, pues ahí va. No estoy mal hablando de un libro que explica que por qué pasó todo esto, ¿no? Pues, la vid es una vida de tan alto valor que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros pudiéramos recibirla. Todas las palabras suyas, Señor, tus acciones, tus milagros, nos van llevando poco a poco a esta nueva vida, enseñándonos cómo nace y crece en nosotros, cómo muere y cómo se nos restituye si la hemos perdido. Yo he venido, nos dice, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Permaneced en mí y yo en vosotros. hay un pasaje de un de un alecio divina, no sé si se sabe, el alecio divina, pues es, digamos, una explicación de un pasaje del Evangelio orientado a ayudar a hacer la oración. no es exactamente el estilo de meditación que nos enseñó San José María, pero bueno, ayuda, ayuda, y por eso se llama lección divina. y Benito XVI en el año 2010, estando en el seminario de Roma, pues dirigió una lección divina, no era una misa, ni era una homilía, ni era, pues, una clase, sino que era un rato de meditación o de oración y comenta este pasaje del Evangelio de San Juan y dice, en este capítulo tenemos el discurso sobre el vino. El Señor nos habla explícitamente de la Eucaristía. Y dice, bueno, pero si está hablando de la vida y los salmientos, ¿qué tiene que ver esto con la Eucaristía? Y lo explica. El Señor no habla explícitamente de la Eucaristía, pero, naturalmente, tras el misterio divino está la realidad de que Él se ha hecho fruto y vino por nosotros, de que su sangre es el fruto del amor que nace de la tierra para siempre. Y en la Eucaristía su sangre se convierte en nuestra sangre, nos renueva, recibimos una nueva identidad, porque la sangre de Cristo se convierte en nuestra sangre. Y de este modo está, digamos, concretando esta parábola de la vida y los salmientos no solamente en la relación con la Eucaristía, sino en qué consiste eso que nos transmite Cristo de la vida y los salmientos, su sangre, su sangre. Lo que estamos recibiendo es la sangre de Cristo. No es simplemente una semejanza de, bueno, pues la vid, que me viene a la memoria, pues las veces que estaba, cuando estaba en Galicia, que por un motivo u otro, pues estaba en una finca, lo que sea, donde tenían pequeñas, donde tenían vides, donde tenían, pues eso, de un modo muy distinto, porque había que apartarlo del suelo por el ácido del suelo y entonces estaban levantadas. Tú podías pasar por debajo y vas andando en tantos sitios las viñas están levantadas y veías después cuando lo cortaban y podaban pues los salmientos y lo apartaban para el fuego. Pues Cristo es, no es solamente nuestra vida que nos transmite es su sangre. Cuando recibimos en la Eucaristía su cuerpo y su sangre. Y por eso el Papa Benito XVI explica eso, que aunque esté hablando del vino y de la vid, está hablando de la Eucaristía, que no directamente, pero sí. Su sangre es el fruto del amor que nace de la tierra para siempre y en la Eucaristía su sangre se convierte en nuestra sangre. Tanta vida nos transmite que nos transmite tu propia sangre. Cuando a veces a los chicos de Primera Comunión les hablo de esto se quedan un poco sorprendidos, ¿verdad? Porque porque de hecho ayer uno me preguntaba pero ¿cómo podemos comer a Cristo? Incluso he empleado la expresión un niño de ocho años, no somos carnívoros, ¿no? Bueno, lo mismo que dijeron los 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 israelitas después de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Pero la realidad es que el Señor nos está hablando de alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Permaneced en mí. Déjate embriagar con mi sangre, déjate empapar de mi flujo de vida. Nos hace partirse de la misma vida de Dios. El hombre en el momento del bautismo es transformado en lo más profundo de su ser, de tal modo que se trata de una nueva generación que nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo, miembros de su cuerpo, en la Iglesia. Y esta vida es eterna si no la perdemos por el pecado mortal. Recordamos con qué dolor San José María rechazaba y animaba a los padres a bautizar a los hijos recién nacidos. Porque no simplemente pues una inscripción en el registro civil. No es simplemente pues un bueno, algo bonito, algo que apuntamos en el libro de bautismo de la Iglesia y por eso cuando cuando ya hace años que se los obispados se reciben cartas de gente pidiendo que me borren del libro de bautismo. Hago una protesta y quiero que me dejen de lado que no soy, no pertenezco a la Iglesia, que me borren. Entonces los soldotes no pueden hacer, no pueden borrarlo porque están bautizadas, están bautizadas. Lo que pueden hacer es poner una notación al margen diciendo y este hombre apostatado y ya está, no pueden borrarlo, no pueden borrarlo porque ya ha recibido el bautismo y nosotros somos conscientes de la necesidad de esa vida nueva que Cristo nos comunica en el bautismo. La muerte ya no tiene verdadero poder sobre quien la posea. En el misal, en uno de los prefacios de difuntos se habla de eso, que no morirá para siempre, cambiará de casa para ir a morar definitivamente a la casa del Padre Celestial con Cristo. La vida que de la Trinidad adorable se había derramado en su santa humanidad, dice Bernardoz, en ese libro que lo tenéis aquí en la biblioteca de la Eucaristía de la Trinidad, se desborda de nuevo y se extiende y se propaga de la cabeza desciende los miembros. La cepa y los armientos forman un mismo ser. Se nutren y obran juntamente produciendo los mismos frutos porque están alimentados por ahí más sabia. Y si permanecemos unidos al Señor, pues si estamos unidos a Él, es decir, si no nos apartamos por el pecado mortal, si no nos apartamos de esa vida nueva, de esa sangre, por eso lo que les explico yo a los niños de ese cordón umbilical que nos une a Dios y que nos comunica su sangre, pues entonces estaremos dando fruto aunque seamos un poquita cosa, aunque vagamos muy poco, aunque a veces estemos llenos también de debilidades y caigamos y nos levantemos y a veces tropezamos y aunque no nos vamos de bruces al suelo pero por lo menos vamos trastabillando o bien pues estamos un poco dejándonos llevar por la pereza y tal, pero sigue yendo, sigue viniendo la sangre, es decir, que no es una cosa simplemente sentimental, no es una cosa solamente pues vamos a decirlo así de intuición o de ánimo, ¿no? sino que es real, es real. Esto se escribo, nos dice San Juan después de habernos narrado en su primera carta las maravillas de lo que Dios hace con nosotros para que conozcáis que tenéis la vida eterna. La vida eterna. Esta vida nueva la recibimos o se fortalece de modo particular a través de los sacramentos que el Señor quiso sustituir para que de una manera sencilla y asequible pudiera llegar la redención a todos los hombres. Señor, ¿cómo haces tú las cosas que has querido transmitirnos los sacramentos en José María hablaba de las huellas del paso de Cristo por la tierra? Sí, es un modo gráfico de explicarlo. Por eso Boylan habla en ese libro suyo del amor supremo allí nos habla él, nos perdona, nos conforta, allí nos santifica, allí nos da el beso de la reconciliación y la amistad, allí nos da sus propios méritos y su propio poder, allí se nos da el mismo. ¿Recuerdas cuando el Señor envía a los discípulos de dos en dos a predicar y vuelven felices y contentos porque hasta el demonio se les sometía? Y entonces vienen sorprendidísimos de cómo han podido hacer estas cosas. Bueno, pues tú y yo también. no sé si conoces si conoces un monasterio que está por la Galicia centro-norte, más o menos, que bueno, pues en una de sus guías, una de sus un monje de ese monasterio de Sobrado, Sobrado dos monjes, donde fabrican una muy buena cerveza, por cierto. Pues estoy haciendole propaganda, a ver si me envían una caja. Pues en ese monasterio un monje habla, dice, hace años un amigo, un amigo que tuvo que predicar, y está hablando de un domingo concretamente del tiempo de Pascua, en un pueblo de la Axarquía malagueña. Mira que yo he vivido en Málaga y no había oído nunca hablar de la Axarquía malagueña. La Axarquía malagueña es la parte, digamos, de montaña de la provincia de Málaga tirando hacia Granada, que hay cruzado, por cierto, donde los hombres estaban acostumbrados a ir todos los días a tomar unas copas de vino, pues un sitio ideal para hablar de la vida y los salmientos, y entonces estaba predicando de esto y tal, pero al terminar la misa, algunos le preguntaron lleno de curiosidad, oiga padre, ¿qué es la vida? Y el pobre cura dijo, pues, claro, es que en esos pueblos no se habla de las vides, sino de las cepas, por eso que también se habla en la provincia de Cádiz y en esos sitios, la cepa. No se había enterado de la parábola, porque como utilizaba un término distinto no había entendido. Es como contaba además de otro amigo que había estado echando charlas en Centroamérica y pues ellos no hayan visto nunca una vid ni un olivo. si la parábola hubiera hablado de buen cafetero, pues sí, pero no pero no de la vid y los salmientos. Bueno, preparando la meditación dije pues que a veces no entendemos las parábolas del Señor porque no nos paramos a aplicarlas a nuestra vida cambiando a lo mejor pues el concepto pero en el fondo es lo mismo. Necesitamos entender a Jesús y pedirle luces para sacar partido de la parábola, de todas sus enseñanzas. No podemos quedarnos solamente en lo que ya hemos oído tantas veces la vid y los salmientos tal, tal, tal. No, hemos de pararnos y aplicarlos a nuestra vida concretamente, la vid y los salmientos. Estoy seguro que si le hablo a los chavales del colegio de la vid y los salmientos pues muchos no han visto vides. Bueno, hay gente que sí porque son gente que son de... Familia puede ser de pueblos de Guadalajara o pueblos de Castilla-León, Castilla-La Mancha y aunque los de M decían que están quitando muchas viñas en Castilla-La Mancha para poner pues ahora los pistachos, ¿no? Que dan mucho más más valor. Bueno, depende, ¿no? Pero hay que aplicarlo, hay que aplicarlo a nuestra vida y ahora estamos haciendo la oración, estamos hablando con el Señor y podemos aplicar a nuestra vida lo que estamos escuchando o lo que el Señor te va diciendo que es lo más importante y concretar. Soy consciente sobre todo de que estoy recibiendo esa sangre divina. Soy consciente de que el Señor está queriendo dar fruto a través de mí. Soy consciente de que quiero estar ahí digamos transmitiendo a los demás la sangre divina. Somos conscientes de esa realidad, de esos canales de la gracia. es que por eso muchas veces tampoco se entiende la palabra gracia, ¿no? Los canales de la gracia. Federico Suárez en ese libro suyo de la vida y los sarmientos dice sin la gracia la persona se queda sin alimento para su alma y esta acaba muriendo a manos del pecado mortal porque sus reservas agotan y llega un momento en que ni siquiera es necesaria una fuerte tentación para caer. Se cae solo porque carece de fuerza para mantenerse de pie. Se muere porque se le acaba a la vida. Pero si los canales de la gracia no están expeditos porque una montaña de desgana, negligencia, pereza, comodidad, respetos humanos, influencia del ambiente, prisas y otros quehaceres, los obstruye. Entonces hay que ir al médico. Hay que ir al médico para que haga pues eso, un cateterismo. Eso ya lo digo yo, no lo dice don Cedico Suárez. Un cateterismo para abrir esa vena o esa arteria que está obstruida por la grasa, por el colesterol. Entonces la vida del alma va enguideciendo y uno mal vive hasta que acaba por morir, claro, viene un infarto y desde luego su esterilidad es total porque no da fruto a alguno. Señor, que sepamos sepamos limpiar bien, que sepamos quitar las cosas que nos que obstruyen los canales de la gracia, que conulen las arterias por donde nos llega la sangre divina y la que podemos transmitir a los demás. Fíjate que Señor en este pasaje del Evangelio que estamos leyendo dice vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor ha utilizado el mismo verbo para hablar de la pos de los salmientos y de la limpieza de sus discípulos. Por eso el Evangelio de Unsa la traducción dice, comenta, a todo lo que da fruto lo limpia para que dé más fruto, lo limpia. Una traducción un poco libre, pero en el fondo es lo que está diciendo, lo limpia, realiza un cateterismo, realiza una liberación de las obstrucciones, para que, a lo mejor no es mucha la obstrucción, pero sí para que no haya ningún obstáculo pequeñito. pedir al Señor que nos limpie, es lo que hacemos en el salmiento de la confesión, nos limpia, nos perdona, nos limpia con, digamos, con un meteu, bueno, voy a decir, un tubito, como se hacía antes, para limpiar los cañones, lo que he servido en artillería de costa, para limpiar el ánima de los cañones, sobre todo unos cañones, unos tubos grandes, porque es de artillería de costa, pues hay que limpiarlos, porque si no se van obstruyendo y produce el peligro de que el proyectil no termine de salir de todo. Y no digamos ya que explote en su interior, el caso no produce, no se llega a eso, pero que se desvía el proyectil seguro. Limpiar en la confesión esos defectos de carácter, esos apegamientos a nuestro criterio, a los bienes materiales, a los respetos humanos, detalles de comodidad, de sensualidad, aunque nos cueste. Y entonces el Señor nos purifica y nos va permitiendo que vaya funcionando muy bien, que vaya todo muy bien. Como dice San José María en camino, no has oído de labios del maestro la parábola de la vida y de los salmientos, consuélate, te exige, porque eres salmiento que da fruto y te poda, un frutum plus aferas, para que des más fruto. Claro, duele ese cortar, ese arrancar, pero luego, ¿qué lo zanía en los frutos? ¿Qué madurez en las obras? ¿Qué madurez en las obras? Y el Señor nos limpia y nos purifica y nos deja. El otro día fue el domingo de Adivina Misericordia, ¿no? Se cuenta que su Faustina Kovasca, que tenía ya fama de santidad en vida, en cierta ocasión se le acercó una monja de su congregación pidiéndole que abogara por ella ante Dios y le dijo, hermana, quiero pedirle un favor, me angustia terriblemente el pensar en que Dios no me haya perdonado mis pecados pasados. Ya se lo he dicho a mi confesor y él me ha dicho que no me angustie, que Dios ya me perdonó, pero aún así yo sigo dudando y esa duda no me deja vivir en paz. Yo sé que usted habla con Dios, pregúntele. Bueno, pues, como parece, ese mismo día por la tarde-noche la propia Santa Faustina Kovasca tuvo pues una moción de Dios, lo que sea, y le contestó a la hermana, dijo, hermana, esténse tranquila, si el confesor ya se lo ha dicho, tenga la seguridad que Dios ya se lo ha perdonado, pero Dios me ha dicho que yo ya me he olvidado de sus pecados y que me ofende más la duda que tiene de que ya la haya perdonado. Pues, la unión con Cristo, esa unión con Cristo que nos purifica, que nos limpia, que nos fortalece, que nos hace llegar. Como dice San Agustín, nosotros unidos a Cristo de esa cabeza somos fuertes, pero separados de nuestra cabeza no volvemos para nada, porque unidos de nuestra cabeza somos vid, sin nuestra cabeza somos salmientos cortados, destinados no al uso de los agricultores, sino al fuego, al fuego. por eso en su Padre habla en Amigos de Dios de esos palitroques, esos palitroques sueltos medio enterrados, eran salmientos también, pero secos, acostados, son el símbolo más gráfico de la esterilidad. Señor, te pedimos que seamos humildes, que nos dejemos ayudar, que nos dejemos que transmitir tu gracia, tu sangre, que limpiemos los obstáculos, que no pensemos que somos nosotros los que hacemos las cosas, que no pensemos que somos nosotros los que podemos llevar a los demás, sino que eres tú y nosotros pues somos esos instrumentos, esos transmisores, esos salmientos, por eso los salmientos, dice Agustín, de la vid son de lo más despreciable si no están unidos a la cepa y de lo más noble si lo están. Para los salmientos, una de dos, o la vid o el fuego, si no están en la vid van al fuego, para no ir al fuego que estén unidos a la vid. Terminamos sacudiendo nuestra madre, nuestra madre, Santa María. Lo hacemos junto a ella, dice el libro de Eclesiástico, como vid, eché hermosos salmientos y mis flores dieron sabrosos y ricos frutos, el que me haya, a mí, haya la vida y alcanzará el favor de Yahvé. Ella es el camino, más corto, para ir y para volver, por el que llegamos a Jesús que nos llena de su vida divina. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.